¡Apagare! ¡Aprenda a las bolas! ¡Impotente! ¿Pero ahora te está complicando? No, no, no es de rapo. ¿Ve? ¿Entonces con la izquierda? No, con la derecha. Si lo vas a hacer... la forma de lo hacer es con la derecha. Ahí... Ahí... Tira... Tira... Hasta la madre me debe dar a... Claro, vosotros lo vamos a hacer, lo estamos haciendo para las dos. si boludo estoy harta de que me bardie estoy harta de que me bardie boludo yo no me meto con tus cosas que me dijo usted cuando entraste aca? yo dije que gracias por tirarme la puerta en la cara porque me la habias tirado si pero aun me dice que venia hasta afuera agaraste y hiciste asi la puerta tu mamá la me daras como mas aca boludo eso lo unio que te voy a pedir es que me dijes de bardia porque soy asi podrida yo le pediste perdon victoria porque te tengo que contestar bien? y le dijo jorge fucho si yo le digo porque no me la corto en la cara fui yo huacuda de mierda me deja decirme no me grites porque yo no te digo impotente no me grites que quere ver? quere probar? ven bien chiquito hasta a tu mamá le agregaras con impotente eso es impotente por eso es un resentido a la vida no me van a dejar en mujeres boludo bueno no puedo creer no me deja esto sucedio hace un ratito nada mas en la casa de gran hermano una casa que evidentemente tiene los ánimos ya no caldeados sino prácticamente en el limite de lo tolerable para todos fuerte muy fuerte la verdad es que Vicky últimamente está teniendo los días bastante complicados esto se viene en el marco de los ensayos de una nueva prueba semanal que indica si una coreografía salsa por eso están con esas ropas y esta discusión sucedió hace un ratito en la casa por eso está así prácticamente sin sin editar solo los cortes de cámara la vamos a volver a ver porque realmente es fuerte pareciera estar mucho más fuera de sí Vicky que Rodrigo que en principio parece que mantiene la compostura a pesar del fuerte tono de las palabras de Vicky y además puntualmente no solo el tono sino el contenido a donde va Vicky con su ataque lo cual también habla de que Ornella en algún punto también tuvo alguna charla con las chicas no muy feliz respecto de ese momento en el que nada vivió eso con Rodrigo que nada pasó y ya después volvió a estar juntos un montón de veces pero es fuerte la verdad que es fuerte no está bueno